¡Suscríbete al canal! 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 Uno, dos, ya. ¿Y después qué hago? Quédate viendo, quédate viendo. Bueno, ¿qué? Te quedas como con respiración agitada, güey. ¿Le vas a la partida, güey? Eh, escena... Ya, date, date, güey. Ya levántate. Ya, levántate, pendejo. Me están marcando por Messenger, güey. No, Dios mío, está pegajoso. Ya, 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 si quieres ya, güey. No, agáchate más. ¿Me veo así o...? Sí, así te ves, así, justo ahí. Agáchate más. Te estoy 18, güey. Agáchate más. Javier se la come toda. Ya, ahí va. Una, dos, tres. Acción. Ya, vámonos a ir a ver.